Las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, cientos de niños en Atacama como en el resto del país saldrán de clases. Con ello también la llegada de turistas nacionales y extranjeros que escogen la tercera región para su descanso invernal. Para que los visitantes no tengan dudas en materias de seguridad o dónde alojar o qué servicio de turismo aventura contratar, autoridades locales entregan por estos días todos los tips para pasar unas buenas vacaciones en la zona. Bueno, para el gobierno es fundamental la seguridad de los turistas, de quienes nos visiten, pero también de la gente que pueda recorrer la región durante estas vacaciones de invierno. Por eso que hacemos un llamado a preferir servicios registrados, principalmente en los servicios de alojamiento, tour operadores y actividades de turismo aventura, ya que son los servicios que pueden entregar los niveles de seguridad y las condiciones mínimas para poder tener actividades seguras y poder llevarse una tremenda experiencia en nuestra región. Se acerca un periodo esperado y un periodo también que mucha gente viene a visitar y a conocer las maravillosas postales que tenemos en la región de Atacama. Y queremos que sean unas vacaciones seguras, que tengan una buena visita aquí a la región y que vuelvan y que puedan recomendar a nuestra región de Atacama y a nuestro país, que es un país seguro, es un país estable y un país que recibe al turista. Postales de Atacama que serán escenario de las vacaciones de cientos de turistas, si quiere nieve vaya al sur, en el norte hay playa, bahía inglesa, el valle del Huasco prometen diversión, la gastronomía se luce con productos del puerto de Caldera. Recomendaciones de autocuidado a los turistas que lleguen, de manera que ellos transiten por nuestras calles, por nuestros lugares en forma segura, sin preocuparse de que les va a pasar algo. En ese sentido, en la región de Atacama estamos también entregando estas recomendaciones. El autocuidado es fundamental, que la gente denuncie aquellas situaciones que le ocurren en la vía pública o en algún recinto y que tengan la seguridad de que la autoridad, la policía y la autoridad regional van a reaccionar como corresponde en caso de que sea necesario. Disponemos en esta región de un paso internacional, que es el Paso San Francisco, el cual se encuentra habilitado en estos momentos. El horario de funcionamiento es desde las 8 y media hasta las 4 y media de la tarde. Es un paso que tiene un camino en perfectas condiciones, por lo tanto se le hace un llamado a las personas que utilicen ese paso, que dispongan de los documentos que la reglamentación solicita, en este caso una cédula de identidad vigente y un pasaporte de la misma forma, que esté vigente, que no esté caducado y que reúna las condiciones de seguridad para que puedan ingresar de forma rápida a nuestro país. Turistas seguros en un paisaje privilegiado. Estos folletos además están traducidos al inglés y al portugués para un mejor entendimiento de los visitantes. Atacama ya respira las vacaciones de invierno.